Navidad empieza, ¿entendés? O sea, bueno, me parece que este video lo voy a subir el 1 de diciembre o el... No sé, pero me di cuenta que empezaba la Navidad Empezaba la Navidad porque todo el mundo tiene lucecitas navideñas en su balcón Los negocios ahora pusieron... No sé qué vamos a festejar bien, no sé qué va a pasar, no sé si vamos... Igual es mi excusa perfecta porque nunca me gusta juntarme mucho Es como que este año digo, no, bueno, la pandemia, pero en realidad es que no me gusta juntarme Me di cuenta el otro día que estaba grabando un video que era Navidad ya Y me acordé de uno de mis traumas favoritos que tengo de mi infancia Que bueno, más o menos infancia, 16, 17 años... No, infancia... Esto es de un recuerdo que tengo de mi infancia, más o menos tenía 15 años Era Navidad, yo estaba llevando a mi primer noviecito que en realidad tenía como 20 años Era re común, ¿eh? Hableme la gente que tiene 30 años que era como... Qué raro eso, ¿no? Chabones grandes que salen con quinceañeras porque como que cuando sos quinceañera sos medio boluda O sea, y en ese momento más, porque las quinceañeras de ahora no son bolu... Pero en ese momento éramos re tontas, entonces ellos eran muy idiotas pero no conseguían minas de su edad Entonces el hit era como, bueno, esta pendeja cree que soy un copado pero en realidad solamente soy grande y alto Me voy a ir a buscar agua en cualquier momento, pero es una amenaza esto La cuestión es que nada, llevé a mi noviecito... No me acuerdo qué pasó, pero mi tío estaba en forro Mi tío no es mi tío, en realidad es mi tío abuelo Que yo los voy a poner en contexto Mi tío abuelo es una persona que sabe que te gustan los gatos y te cuenta... Está muerto igual Mi tío era una de esas personas que sabe que te gustan los gatos y te cuenta cómo los mata Porque entran a su terreno con armas de fuego Quizás era una de esas personas que vos agarrabas un repasador cerca de su pierna Y te decía, guarda que todavía funciona Una persona por lo menos desagradable No sé, claramente yo no lo quería mucho, después se murió Así que, bueno, no me importó mucho, tampoco Cuestión que en esa Navidad él estaba sentado en la punta de la mesa Porque claro, hombre fuerte, tenía que estar ahí Porque si no, creo que se le cae el pito Una cosa así, algo pasaba Era físico, era médico Y creo que se estaba haciendo el vivo con mi tía En plan, yo soy un capo O no sé, hago esto No me acuerdo qué le dije Pero creo que con un comentario muy estúpido Puse en jaque toda su masculinidad No me puedo acordar qué era Pero como que agarró Él estaba tipo así, como en esa de cortar el asado Y me dice, vos no te hagas la viva, pendeja Y a mí me dio tanta bronca que me apuntara con el cuchillo Me puse a llorar Porque era mi momento Era como, ah, bueno Este viejo horrible se equivocó así Entonces yo la voy a agrandar así Y me puse a llorar Me puse a llorar también porque lo odiaba Y porque además estaba mi novio Mi primer noviecito Entonces era como, ah, ¿te querés hacer el vivo con él? Y me apuntás con un cuchillo Obviamente él un miedo, pobre Porque, eh, ¿a dónde me estás trayendo? Bueno, welcome to the jungle Era un tío muy femicida Después vino, se hizo el que me pidió perdón Pero yo lo odié para siempre Ya un poco lo odiaba Pero ese día fue como, ah, bueno Y así se construyó un pequeño traumita De Navidad En donde, bueno Mi tío me apunta con un cuchillo En realidad fue muy estúpido y muy leve Fue una boludez Pero nunca me voy a olvidar de esa cara Como diciendo vos, controlate Porque no es que me dijo Te voy a matar Pero si vos le estás diciendo a una persona Controlate Apuntándola con un cuchillo Un poco es una amenaza En algún punto No temí por mi vida Pero sí lo odié muchísimo Así que nada Este es mi mensaje para vos Que estás muerto Ah, igual no tengo que hacer tanto video así De, o nombrar muertos Así porque seguramente Se va a empezar a mover algo en el fondo Estoy viendo ahí la cámara Y a mí, y yo me voy a asustar mucho Y no es la idea Entonces, gracias a esa historia Que me acordé Porque bueno, siempre es bueno Recordar cosas lindas Puse un cosito de preguntas en Instagram Preguntando traumas navideños Porque la navidad es trauma Eso es lindo Me lo puso una persona ahí Tipo, me puso La navidad es trauma Y sí, la navidad es trauma Así que vamos a escuchar Algunos traumitas navideños Porque siempre es linda Voy a tapar los nombres Por una cuestión de Hay gente que me pidió que lo tape Y me olvidé Y hay gente que no me pidió que lo tape Así que voy a tapar a todos Porque no quiero que nadie tenga problemas Acá dice Una tía cayó a la cena con el amante Y mi mamá nos obligó a fingir demencia Bueno, la banco a tu tía Porque por qué iba a ir con el boludo del marido Vamos a darle la mema Acá una piba que se llama Sofía Me cargan porque digo No voy a decir los nombres Y después digo el nombre de pila Pero hay un montón de gente que se llama igual ¿No entendés? No te hagas el pelotudo No es que estoy diciendo Jesús Me mando Y que Jesús es único E irrepetible Mentira Hay gente que se llama Jesús ¿Qué paja? Tipo ¿Por qué te llamas Jesús? Sos re tonto Acá Sofía dice Cohetes de las 12 Desapareció mi gato Lloré mucho Y arruiné el brindis Estaba en el placar Es re de gato hacer eso Hacerse el que se fue Y de repente salir como diciendo Nunca me fui Estúpida Y es como horrible Porque decís Ay voy a perder a mi hijo Porque es re No tiren cohetes Porque se me asusta el gato Estúpidos Son tontos Ustedes No tiren cohetes Traten O sea tiren menos Ok No estoy diciendo que van con los cohetes Estoy diciendo que Tratemos de pensar En métodos realistas De solucionar problemas ¿Vos qué le decís a alguien? No tires cohetes Tira menos No sé Trata de ser menos pelotudo ¿Entendés? Como Espacio publicitario Bueno Hago shows De chistes De stand up Ahora el 4, 5 y 6 Compren la entrada Acá les dejo el link En la caja de comentarios Buena re vieja Comprenlo ahí Van a ver mis chistes Hago stand up Hay 10 personas en el público Es por stream Aclaro Porque mucha gente Está confundidísima Así que aclaro eso Nada Venga Iván Efnio Mi hermano Presentó a la novia En nochebuena Le pisó la cabeza Mi gatito Murió a la semana Bueno Una vegana Tenemos acá Una proteccionista No bueno Obvio que a la mina Nunca más la vimos Fue un desastre todo Hermoso recuerdo Pobre Debe ser horrible Porque Igual hay un fetichismo Para esto lo vi en Dross Hay un fetichismo Que es como que Aplastar No sé Animalitos Con tacos Nada Les dejo un trauma nuevo Me tomé una pepa Antes de la cena familiar Porque era pendeja Y no sé qué Flashe Mal viajé Horrible Obvio Mi amor ¿Cómo vas a hacer eso? Una vez con un amigo Con Franquito Yo pasaba las fiestas En lo de mi abuela En la que estaba en tetas Franquito vivía cerca De lo de mi abuela O vivía cerca De lo de mi abuela Entonces nos juntamos Rápido Y nos colamos una pepa Rápido Y eran tipo las 12 y 1 Y ya estábamos re locos Y tuvimos que ir a lo de una amiga Que vivía en Recoleta Y estaba con toda la familia Y bueno Era Recoleta Y estaba la verdad Que toda la familia Vestida de blanco ¿Vieron esas navidades? En donde Se nota que Como que todas las personas De ahí son profesionales Y no están enojotas No sé Mi familia estaba enojotas ¿Entendés? Acá eran como que Estaban todos vestidos de blanco No sé Gente rica Como ¿Entendés? Y nosotros llegamos re locos Re transpirados Como Hola Y había un amigo nuestro Ahí Que era un pelotudo de mierda Y se quería ser El que estaba ahí Como de blanco ¡Ah! Qué chamán Se hizo el chamán Después Y no lo vimos más Como no teníamos plata Para fuegos artificiales Mis tíos agarraron virulana La ataron Y la prendieron fuego Y la empezaron a regolear Virulana ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste hermana? Está bueno Porque De última No hace ruido la virulana Y no hace que tu gato O tu perro Se asusten O no sé Tu bebé Porque hay mucha gente Que se asustan con los cuetes No es solamente los perros Jugamos al amigo invisible Toda la familia Tuvo regalos Menos yo Bueno Pero ¿A quién? ¿A quién le tocó Darte tu regalo? A un perro Malísimo Durante la entrante Mi perrita de 6 meses Se robó el pollo Y se lo comió entero ¿Qué es entrante? ¿Qué es la entrada? Obvio ¿Por qué pregunto cosas Que son obvias? Yo también Pasa que Estoy tratando de destacar Que dijiste entrante Porque ¿Quién mierda dice entrante? Comenten ¿De dónde son Si decís entrante? Capaz no es entrante Y es No sé Un ritual Malvado De chica Mi viejo En pedo Peleando con todo el mundo De grande Mi hermano Pegándole a mi viejo Se la viene buscando hace años Ese viejo Es muy pelotudo ¡Acá me tienes sos pelotuda! Novio de ese momento Se fue a la provincia ¿Qué provincia? Escapando del hermano Que lo quería matar El labrador de mi tía Casi le saca el pie A mi primo No lo soltaba más Tengo patente la sangre ¿Qué onda es el labrador? ¿Qué era un demonio? ¿Los labradores hacen eso? Yo pensé que eran re buenos Quiero tu sangre Entro al baño Y mi tío borracho Estaba sentado en el inodoro Vomitado Cagado Y meado Same Mi papá me encontró Peteando a mi novio En su cuarto Bueno Feliz navidad papá Así se petea ¿Quieres mis saludos? Prendí fuego una media sombra Por jugar con una estrellita Tuvimos que salir todos corriendo Esto me hace acordar mucho A cuando a Yuya Se le prende fuego El estudio Espero que vean Un video que se llama Yuya en llamas Todo con X Escrito Llamas también Que es un loco Que puso un tema Medio progresivo No sé Ese plan Está toda la secuencia En la que a Yuya Se le prende fuego El estudio Y empieza con una mini llamita Y obviamente Que la primera en ver fuego Es Yuya Y sale picando Menos capitana Se va a la mierda Todas las paquitas Se van a la mierda Acá lo voy a poner un segundo Para que lo aprecien Porque es un gran momento Creo que simboliza Todo lo que es el 2020 Y el 2021 Espero que menos Espero que esté más tranqui El 2021 Yo me voy a poner Mirá Cualquier vacuna Me pongo En el ojo Me pongo la pepepepa En el ojo Para que pega más rápido Mirá lo que te digo Papá Noel Me regaló un set De cosas de floriciente Y mi tío borracho Lo pisó Y se rompió al medio Qué feo Te quedaste muda Perdían su mirada Mi tío se puso en pedo Mucho tío en pedo Hay acá Así que vienen Punteando La tabla De momentos Medio trauma De la navidad Pero qué sé yo Cada uno Viste Hay ganas De tirar el año A la mierda También Entonces Te tragás la botella De birra Con la botella Adentro Y después De última La cagás Mi tío se puso En pedo Y empezó A tirar vasos Al piso Porque no encontraba El whisky Mucho same No sé si me estoy Sintiendo más Identificada Con los tíos Que con las Un día Con mi hermana Nos dimos cuenta Que las dos Nos escondíamos A llorar En el mismo baño Todas las navidades Bueno Pero se ve que No estaban coincidiendo Con el tiempo Y hasta que se encontraron Qué linda igual Porque por lo menos Te reís en ese momento Qué sé yo A sobrino Le explotó un petardo En la mano Y perdió dos falanges Comimos y brindamos La perdí La segunda captura Pero parece que comieron Y brindaron en el hospital Y se pusieron en pedo Con una enfermera Así que Linda navidad esa Aunque bueno Dos falanges menos Siempre es un bajón Espero que sea el mismo dedo Porque Ustedes qué prefieren Si van a perder dos falanges Dos del mismo dedo O O la del medio Y que el dedo Te quede flotando Un caballo Nos entró A casa Y nos afanó Dos bolsas de pan dulce ¿Por qué tenías dos bolsas ¿Por qué tenías dos bolsas de pan dulce? ¿Por qué entró un caballo A tu casa? Me encanta tu casa Me quemaron Con una bengala Y me pusieron Tomate, aceite Y pasta de dientes Casi una ensalada Te diría O una ensalada Lo voy a probar Entiendo a dónde vas Con esta cocina Y es muy interesante Abuela se quedó En corpiño Mientras bailaba Los palmeras Me metí abajo de la mesa Toda la fiesta Bueno Qué hortiva Dejá a tu abuela En tetas Bailar los palmeras Igual yo entiendo Cuando era chica Le tenía como más Recelo A la desnudez O más traumita A la desnudez Entonces Si mi abuela Aparecía en tetas Yo me enojaba No me reía Ahora Llega a aparecer en tetas O sea No me enojo No me gustaría Pero no me enojo Mi tío me tocó el culo Y cuando le dije A mi novio Ex Entre paréntesis Se enojó conmigo Por dejarme Así que menos mal Que es tu ex Porque qué femicida ¿No? La verdad Mi abuela Se electrocutó Armando su árbol Admito que me dio risa Verla Aún está viva Dice a Clara Porque sí Psicópata Si no Mi abuelo Siempre nos odió Así que se escondía En el baño A las 23 y 55 Para no tener que saludarnos Tu abuelo Somos todos Que odiamos a tu familia No mentira No odiamos a tu familia Específicamente Pero banco a tu abuelo Mi abuela Se vestía de Papá Noel Y me la encontré En tetas Poniéndose el disfraz Decirle que la amo Bueno Infectadinis Eso fue todo Eso No sé por qué Tenía ganas de subirlo El primero de diciembre Como adelantándome Un poco a la navidad Y preguntando Si quieren otro Para navidad Pueden mandarme Sus traumas navideños A falopita Para noe Arroba gmail Punto com Me pueden seguir En cualquiera De las redes sociales Que voy a dar Acá 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 O sea Twitter Instagram Todas esas cosas Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Y algo muy importante Que es que siempre me olvido Decir en los videos Pero tengo un descuento Para la tienda de Cogonaut Entren a la tienda de Cogonaut Ponen Noli En el código de descuento Y tienen un 15 Menos Acá ờ